Bueno, ya está aquí con nosotros el aún delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, el licenciado Javier Aguirre Bisuet, porque bueno, pues ya supimos a través de diversos medios de comunicación que estás por separarte del cargo, Javier. Bienvenido, es un honor tenerte aquí. Otra vez, qué milagro. Que vengas a despedirte en este programa. No, ¿por qué despedirme? Ni me voy a morir, ni me va a pasar algo más. De estas funciones y a ver, apretéjame. Pues mira, Roldo, yo todavía no he externado de manera abierta mis planes de manera concreta. Yo he sido muy puntual en el sentido de las aspiraciones que tenemos todos los hombres públicos. Yo siempre he dicho que aquel hombre público que dice que no tiene aspiraciones, que no tiene posibilidad o tener un interés de crecer, pues evidentemente está faltando la verdad. Todos queremos tener una aspiración, todos aspiramos a tener una mayor posición, todos buscamos una, en tu parte profesional, pues tener un escalón más que subir. Pero en los ciclos que se abren y se cierran, digo, este que acabas de... Este que has ejercido estos cinco años aproximadamente con una función importante, o sea, coordinar la política federal en Guanajuato, pues sí es importante saber si vas a seguir o no vas a seguir. Yo estoy muy contento, Roldo, porque en estos cinco años creo que hemos logrado reposicionar el nombre, el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Peña Nieto aquí. Se oye discurso, la verdad, pero es cierto. O sea, yo creo que el gobierno del presidente Peña ha hecho una gran labor aquí, en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Cuantitativos ha habido una permanente inversión pública en todos los rubros que implican el año pasado, por ejemplo, 70 mil millones de pesos para el Estado de Guanajuato. Y hoy este presupuesto se va a repetir finalmente, más o menos números, aunque por ahí diga alguien que no, que está subutilizado, que está subaplicado, que está... Bueno, pues no lo sabemos. El zapotillo. Es una responsabilidad que tiene el propio Congreso en primera instancia. Entonces, hay que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que llamarle las cosas por su nombre y darle la responsabilidad a cada quien lo que le corresponde en el ejercicio y la atención de los problemas. Yo creo que en el escenario de la parte de cuantificación de los recursos ha sido importante. En términos cualitativos también, sin lugar a dudas, había un ejercicio poco pragmático, poco real de los delegados federales aquí en el Estado. ¿Por qué? Porque eran del mismo partido político, del mismo partido nacional. ¿Al anterior sexenio? ¿Perdón? ¿Al anterior sexenio? Claro, al anterior sexenio y al anterior. Finalmente fueron 12 años de un gobierno federal de origen panista. Y realmente las delegaciones federales eran apéndices como tal de las propias secretarías de Estado, de las propias secretarías de aquí del gobierno del Estado. ¿Qué sucede? Pues cambian las reglas, viene un nuevo origen en el partido del gobierno federal y se desarrollan otras circunstancias. En esta administración, tú sabes, la instrucción del secretario Osorio fue que los delegados de gobernación, y no es el caso exclusivo de Guanajuato, sino que permitiera la coordinación de las 55 delegaciones federales. Delegaciones totalmente disímbolas, totalmente complementarias, pero al final del camino cada una con su propia responsabilidad. Y sus propios perfiles también, Arnoldo. Yo siempre he dicho que en términos futbolísticos, a mí me tocó ser el director técnico de un equipo en donde finalmente me ponía la alineación y había que desarrollar una mejor estrategia, aplicar nuevas tácticas, pero sobre todo también jugar con las habilidades y capacidades de 54 hombres y mujeres que yo creo que hicieron su mejor esfuerzo, han hecho su mejor esfuerzo y hoy por hoy, bueno, pues, si en términos de periodos o ciclos te refieres a que estamos ya iniciando un proceso electoral, bueno, pues evidentemente yo sé, me toca compartirlo, no determinarlo más que hablar en primera persona de lo que están haciendo mis compañeros delegados y lo que aspiran. Yo tengo entendido que algunos de mis compañeros también aspiraran a una poción de... Bueno, pero ya hablaste con tus superiores de términos de tu función aquí. Mira, yo ya tomé la decisión a dónde voy, Arnoldo. Es una decisión que yo no te puedo negar. Creo que me he preparado toda mi vida. Creo que ser un ser humano con muchas cualidades, pero también con muchos errores. Me siento con la capacidad, con la experiencia, con las vivencias, con el ejercicio mismo del trabajo, con la posibilidad de decirte que hoy por hoy estoy muy bien informado de lo que está sucediendo en el Estado, de lo que puedo compartir, de lo que sé perfectamente bien que es lo que viven los guanajuatenses. Y me siento con ese ánimo, de verdad me siento con esa actitud. Pero no me dices de qué. Yo estoy listo. Bueno, evidentemente estoy evaluando y lo he dicho de manera muy puntual. Y no ahorita, ese término de destape se oye a términos arcaicos. Me recuerda a los viejos políticos guanajuatenses que con mucho respeto a nuestros antecesores, bueno, pero es otra realidad. Yo he externado la idea de que me aspiraría a la candidatura al gobierno del Estado por parte del PRI. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, Arnoldo? Para mí estoy haciendo mi última evaluación. Una evaluación en donde me falta hacer un par de consultas también con dos personajes que te pido, no me preguntes quiénes son, pero evidentemente son políticos de talla nacional, que son los que más o menos orientan mi decisión en este sentido. Y por el otro lado también decisiones personales, Arnoldo. Tú sabes que la vida familiar también tiene sus implicaciones. Tú como amigo mío que eres de hace 25 años, sabes también mis dolencias físicas. Traigo un problema ahorita de cervicales, estoy midiendo también esas consecuencias, una operación que implica una rehabilitación compleja. Estoy midiéndome, pero sin embargo la decisión está tomada. Yo te puedo decir una cosa. ¿No te has medido lo largo de estos cinco años? Sí, sí me he medido en muchas formas. Me he medido en términos cuantitativos, pero también en cualitativos. Yo creo que la penetración que tiene el gobierno del presidente Peña, pues es un reflejo de cómo estamos haciendo las cosas. Vamos a revisar un poco tu pasado como coordinador de delegados y como delegado de gobernación. Los compromisos que Enrique Peña Nieto hizo en campaña y que sé que es algo que le importa mucho que no queden pendientes, ¿están en Guanajuato cumplidos? Están al 93% nuestros compromisos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, nos falta el tema, básicamente, del centro textil en Moroleón, Ureangato. Es lo que nos tiene más detenidos, aunque hace unos días platicaba con algunos delegados. Vaya en avance y el compromiso del presidente se va a concluir a tal. Hay que ser muy puntual en los compromisos y en las voluntades políticas también, en los programas de gobierno como tal. Por ejemplo, ha habido interpretaciones de que falta una clínica del Seguro Social, por ejemplo, en Salamanca, otra en Irapuato, y eso no es cierto. Hubo compromisos muy puntuales de una tipificación. Hay necesidades, pero esas no estuvieron en el... Y obviamente no son necesidades que nada más cumple el gobierno federal, son necesidades que cumplen los tres órdenes de gobierno. El hospital del IMSS en León tampoco estaba, pero me imagino que es importante terminarlo. Es una inversión importantísima, es una inversión cuantiosa, son más de 1.500 millones de pesos, es una inversión de cerca de 200 camas, es una obra de impacto regional. Yo creo que eso va a cambiar finalmente el modus operandi del Seguro Social en la zona y va a desahogar también muchas de las necesidades que tienen otras ciudades menores en el Estado. Está en orden, yo tengo entendido, de acuerdo al delegado del Seguro Social, que el año que entra se concluye al 100%. SCT, el tema del distribuidor Vial Benito Juárez, que en León importa muchísimo y que ha venido avanzando a trompicones, parece que ya está más para allá que para acá, aunque sigue habiendo un poco de observaciones de que no se concluyó, como estaba planeado, con la mejor funcionalidad posible. Yo creo que además, parte de esta evaluación cualitativa que yo he tenido a lo largo de estos años, Arnoldo, es saber perfectamente identificar lo que la gente quiere. Y obviamente yo te puedo aceptar. Tenemos muchos beneficios, muchas obras felices y bien concluidas, como también tenemos muchos errores, hemos cometido muchos errores. Como todo gobierno, en la política no hay decisiones buenas y malas. La gente piensa que los políticos somos tontos porque escogemos las decisiones malas versus las buenas. En política hay decisiones malas y menos malas. Eso significa que debemos de tomar todos los riesgos, con valentía, Arnoldo, con valentía y no importándonos nuestro futuro político. Hay unas rápidas y unas lentas. Claro, pero también no dependen de toda la responsabilidad. Yo he mencionado... ¿Se concluye bien Enrique Peña Nieto entregarse? Yo creo que sí, yo creo que concluye además con un compromiso absoluto con Guanajuato, con un compromiso en donde yo puedo reflejarlo también, no nada más en esa parte cualitativa, sino en cuantitativa. Te decía el moto de inversión, ya lo quisiéramos tener otros estados de la República también, cubriendo la parte presupuestal, o como este año finalmente, que todavía hay un piquito a favor comparativamente al año pasado del presupuesto. Yo creo que son situaciones, finalmente, que se van dando. Haces demasiada filosofía. No, yo digo, en realidad, ahí están los hechos. Déjame preguntarte algo que tiene importancia en el trabajo que hiciste como delegado y que la tendrá si decides involucrarte en un proyecto político a futuro como aspirante a gobernar Guanajuato. El tema de la seguridad. El tema de lo que resulta evidente a todas las luces, que no hay la mejor coordinación entre las instancias federales y estatales, porque lo dicen todos, todos se salen a quejar de que tú estás fallando. Entonces, cuando todos se culpan, parece que la culpa es de todos. Mira, la gente... ¿Qué harías ahí en el futuro, visto lo que aprendiste? La gente lo que está cansada, Arnoldo, es que los políticos nos aventemos la pelotita. Por eso hay que afrontarlo, insisto, con valentía política. A mí, por ahí, el diputado doctor Jaime Ramírez Barba, quien es mi amigo y le mando muchos saludos desde aquí, finalmente me dice que me tengo que distraer en función de mis propias tareas preelectorales, lo cual no es cierto. Él sí tiene razón en el sentido de que yo debo dejar la responsabilidad para poder atender otras cosas, pero como todos los funcionarios públicos, como todos los servidores. Es más, yo aquí invito al propio Héctor Jaime que renuncie a la diputación para que se dedique a su trabajo de orden de reelección. Y lo haré así, al final del camino, con todos los hombres públicos. Ya anda capacitando a su sucesor. Yo en lo personal creo... A su suplente. Yo creo que... Dime de seguridad. En esa parte, Arnoldo, para mí el tema, y que sería para mí una propuesta muy importante, y lo he venido señalando también en los últimos meses, es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad significa que cada quien asuma su responsabilidad y su costo, su costo incluso político, no importando ese futuro. Tenemos que entender que hay una responsabilidad para cada uno de los órdenes de gobierno, como también para la sociedad y como también para los medios de comunicación. Y eso, si no lo entendemos como sociedad... Pero no ventras al tema. No, no, no. ¿Qué hacer es materia de seguridad? A eso voy, pero permíteme. El tema, finalmente, de la corresponsabilidad, nos permite tener una base para poder actuar de una manera muy concreta. ¿Y cuál sería? Necesitamos establecer un mando único, real, en donde cada orden de gobierno... Constitucional. Claro. Pero en donde cada orden de gobierno asuma su posición, pero también suelte al final del camino. Es muy fácil decir, porque es la frase de moda, ¿eh? Los delitos son del orden federal. Y ya, ahí me eximo. No, no, no. Todos los jurisconsultos, por ejemplo, el otro día conversaba con uno de tus colaboradores más renombrados, que es el maestro Paulino Lorea. Hacíamos un análisis. En materia de ciencia jurídica, estás hablando de tres etapas. Una cosa es la tipificación, otra es la persecución del delito, y otra cosa es la permisión del delincuente. Si lo entendemos las bases, si entendemos los órganos de gobierno, cómo debemos de actuar, al final del camino se da en ese sentido. Y entonces sí, podemos aplicar. Mira, por ejemplo, hay una responsabilidad. ¿No lo están entendiendo en este momento? Yo creo que no. Ese es el tema. ¿Quién es el que no lo está entendiendo? Pues yo creo que, mira, a mí no me corresponde hablar de las otras instancias de gobierno. Bueno, yo hablo de la parte federal. Y ese es otro de los temas. A mí que me responsabilicen de la parte del gobierno federal. El gobierno federal está actuando al 100. Yo creo que en ese sentido el ejército mexicano desarrolla tácticas muy, muy particulares y concretas. El robo al tren, hemos bajado del 100 al 5% el índice delictivo. El CISEN ha mejorado al doble en su inversión toda la parte de tecnología para tener una inteligencia para poder atender el escenario. La Policía Federal, bueno, interactúa incluso hasta fuera de contexto jurídico, Hernando. El 67% de las carreteras en el Estado son de carácter estatal. Entonces, si nosotros consideramos que como son carreteras estatales no va a participar la Policía Federal, pues estaríamos mal. ¿Qué tiene que hacer? Entrar definitivamente la Policía Federal para atender el tema. O el propio ejército. Tú sabes, jurídicamente el ejército no tiene esas atribuciones para poder aprender a un delincuente. Lo tiene que acotar, tiene que esperar que venga la Fuerza del Estado, que venga la Policía Municipal. Y entonces, aquí en mi posición, yo no señalo ni responsabilizo. Hay un grupo de coordinación y el liderazgo, con todo respeto, lo lleva el gobernador. Y lo lleva bien. Yo no estoy responsabilizando mal. Pero tenemos que tomar una responsabilidad. Y el mando único... No lo debe llevar también visto lo que está pasando. Alguien está fallando. Ese no es mi tema. Bueno, Joto es... A ver. Eso... Siempre que alguien me dice a ver es que me va a regañar. Yo lo aprendí de parte de mi mujer, bueno, hasta de mi hija, cara. Si vas a ser candidato o quieres ser o mínimamente te interesa el futuro de Guanajuato, si tienes que opinar sobre el tema. Claro. Si es tu responsabilidad. Claro, Arnudo, pero hoy no soy candidato. Yo me estoy esperando a tomar esa decisión. Entonces salimos de ese tema y entramos nosotros. ¿A qué me estoy esperando? Me estoy esperando, entre otras cosas, a ver estas valoraciones. Y algo muy importante, Arnudo, para que te dé pie... Porque ya te veo que me vas a querer preguntar más, porque el tema es señalización. Yo estoy esperando... El tema es que la gente quiere oír cosas. Claro. Y te estoy diciendo abiertamente mi realidad, que es una cosa para mí muy importante. La realidad es esta, para mí. Yo me estoy esperando a la hora que publique la convocatoria el partido para saber en qué condiciones viene la elección interna. Quiero que sea una elección... Ya hay un acuerdo del Consejo Político. Ah, claro, que va a ser el método, pero no habla de las reglas concretas, no habla de la forma en que se va a desarrollar en pre-campaña, no habla de los requisitos técnicamente para poder hacer la campaña. ¿Y entonces depende de eso que te registra? No, yo creo que no depende. Tengo toda la voluntad, pero necesitamos encontrar las circunstancias. ¿Puede ser que en tu partido haya reglas que excluyan a algunos aspirantes? Pues hay que esperar que venga la convocatoria. Yo por eso, y te lo digo de otra manera, yo esperaría que el Comité Directivo Estatal, y espero que me estén escuchando, seguramente me están escuchando, tengan la capacidad de ser incluyentes, de que abran otras corrientes. ¿Por qué? Porque unidos es la única forma de que vamos a ser competitivos. Si no, no, olvidémonos de este escenario. Llevamos 26 años, 2 meses, 16 días, 17 días de gobiernos panistas al día de hoy. Es muy respetable, eso es lo que ha querido la gente y tenemos que respetarlo. Si queremos nosotros ser competitivos y ganar, tenemos que ir unidos. Y ese es un escenario. ¿Y lo que pasa hoy en el PRI le permite ser optimista con respecto a ir unidos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se han estado dando algunas condiciones, esperemos que en las circunstancias, y la madurez de nosotros los actores políticos. Mira, yo creo que la política, Arnoldo, tiene que ser pasión, pero no obsesión. Y si hay algunos actores políticos que están obsesionados con algo, entonces pierden toda realidad y congruencia. Y la realidad es no escuchar lo que la gente nos está gritando, ya no pidiendo, gritando. Y no cualquier gente, primero nuestros afiliados periodistas y luego la otra parte. ¿Cómo ves el escenario en Guanajuato de la hegemonía panista, de su unión con un frente ahora junto con el PRD y Movimiento Ciudadano? El papel que él priajó históricamente, las votaciones que ha alcanzado. ¿Tú crees que sea un escenario competitivo? La presencia ahora de Morena, que puede ser un factor diferente, o el Verde, que quiere ir por su cuenta, aunque entiendo que también hay pláticas. ¿Ese escenario cómo lo visló? También vas a decir que hasta en su momento me lo dirás. Te lo tengo que decir por una razón, Arnoldo. Porque hoy como funcionario público, como delegado de Secretaría de Gobernación, una de las atribuciones de la Secretaría es coordinar, regular la vida de los partidos políticos. Yo he sido muy respetuoso, he sido congruente conmigo mismo, Arnoldo. En cinco años yo no me he parado, no me he parado en ningún evento del PRI. ¿Por qué? Por congruencia. Si los hombres públicos no somos congruentes, faltamos a todo. Nos faltamos a nosotros mismos. Y eso para mí es lo más importante. Yo no me voy a poder parar frente a los guanajuatenses a solicitar su apoyo, un voto, o cuando menos que me escuchen, si no tengo la capacidad de ser congruente conmigo mismo y presentando una opción real, honesta, transparente. Porque eso también depende, ¿no? Porque la gente, insisto, ya está cansada de vernos a los políticos. ¿Y el escenario electoral? Yo lo veo, yo me iría más a ciertos escenarios que en lo personal a mí me preocupan. Me preocupan, me preocupa el escenario de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Que tengan la capacidad, primero, todos los partidos políticos de manera libre y soberana de poder escoger a sus candidatos. A las mejores mujeres, a los mujeres hombres, para poder ejercer un escenario de transparencia. Segundo, que los partidos políticos tengan la posibilidad, la vigencia, frente a la ciudadanía de presentar una plataforma electoral consciente, realista, congruente, pero sobre todo sana. Que no existan fuerzas externas que se fueran, vayan interiorizando en el tema. Y tercero, que desarrollemos una jornada político-electoral de tranquilidad y paz. Que no tengamos ninguna irregularidad. Y no me quiero hablar de qué tipificación o qué clasificación de irregularidades, pero que podamos salir a ejercer nuestro derecho de manera libre y sobre todo con seguridad. O sea, entiendo que te refieres eufemísticamente a la posibilidad de que el crimen organizado, que tiene mayor presencia hoy en Guanajuato, de acuerdo a lo que hemos visto, puede tener injerencia en las elecciones. ¿Existe ese escenario? Yo creo que eso es algo que tiene que determinar el propio grupo de coordinación. Mira, hace tres años nosotros... ¿Pero existe el riesgo? Pues yo creo que en todos los estados de la República existen esos riesgos. Pero al final... En Guanajuato hace poco, relativamente, no lo veíamos. Creo que el primer escenario es Jerecuaro en la elección de 2015. Yo creo que hay que evaluar lo que está sucediendo a nivel regional. Es muy fácil otra vez aventar la pelotita. Ah, es algo que nos pasa en toda la República. No, no, no. Hay que evaluar nuestra región. Y hay que evaluar nuestra circunstancia. Pero también hay que evaluar, insisto, cómo se están manejando los propios partidos políticos. No nada más en esta parte de alianzas, en su parte organizacional. ¿Hay un balance de eso? ¿El gobierno federal lo tiene? Estamos haciendo esa evaluación ahorita porque finalmente no están definidas. Apenas, al final del camino, hace no menos de un mes, iniciamos el proceso electoral y estamos haciendo una evaluación. Por ejemplo, ayer los delegados federales tuvimos una reunión con el maestro Mauricio Guzmán, el presidente del DIEG. ¿Para qué? Para que nos explicara él su escenario, cómo ve las cosas, qué nos permiten al gobierno federal como nosotros. Entonces, nosotros, y hablo en primera persona, nosotros sí estamos evaluando cómo blindar los programas electorales. Si lo hacen los demás, será tema de ellos. Si lo hace el gobierno del Estado, si lo hacen los 40 años. ¿Blindarlo para que no tenga uso? Para que no tengan uso los programas electorales con un fin de proselitismo. Para que esos programas sociales tengan realmente... ¿Por qué ya les pasó? ¿Claudio Navarrete en Irapuato en 2015? Mira, en ese caso hubo algunas denuncias, hubo algunas denuncias, hay procedimientos que todavía no se subsanan, hay procesos jurídicos. No puedo opinar precisamente porque están implementados, pero bueno, pues ahí están las evidencias y ustedes como miembros de los medios de comunicación, pues evidentemente las han externado. Bueno, ¿con qué me quedo? O sea, ¿vas a ser delegado de gobernación hasta fin de año, antes? No, yo creo que va a ser mucho antes. Las reglas constitucionales me permitirían irme hasta el final, pero tampoco creo yo, siendo congruente, me permitirían tener una libertad y sobre todo una congruencia frente a la gente y los demás actores políticos de quedarme yo. Si no te inscribes en el proceso que tu partido abra, por lo que me dices, habrá que entender que viene sesgado, que viene con cartas marcadas. Si no me inscribo, de entrada te lo digo porque no conozco algo, pregunta hipotética, respuesta hipotética, no lo puedo hacer así, no puedo afirmar algo en concreto, pero te voy a decir una cosa. Si no me inscribo es porque va a ser parte de una propia estrategia a nivel nacional. También tenemos que entender eso. Hoy todos los partidos nos corresponden a una estrategia a nivel nacional, con todo respeto, y lo digo además mandándole un saludo y una felicitación a mi amiga Betty Manrique. Ella está participando en el proceso para la dirigencia nacional del Partido Verde. Si ella es la presidenta del Partido Verde, bueno, la estrategia para Guanajuato tendrá una, una salida, un camino, será distinta al que no lo sea. De igual manera en nuestro partido, es lo mismo. En este fin de semana viene la resolución del famoso frente entre el PAN y el PRD, derivará también una circunstancia. Yo lo estoy hablando así, ¿no? Yo, este, se oye de una manera muy evasiva, pero no puedo hablar de algo que no me corresponde hablar más que en el presente, ¿no? Yo esperaré las reglas, insisto, yo espero que el Comité Directivo Estatal tenga esa capacidad de reflejar la inclusión de los demás grupos. Como lo hizo el Comité Nacional, Arnoldo, mira, para mí fue... Pero dime una cosa, ¿la ha mostrado hasta ahora? Yo creo que no. Ahí están las reglas, ahí están los hechos, perdón. Eso no me toca a mí corresponder. Yo nada más puedo afirmarlo por mi parte, por lo que he vivido yo en lo personal. Hasta que me da una nota. Pero al final del camino, al final del camino, yo creo que es un ejercicio de manera interna en cada partido. Es complicado que quien no ha hecho las cosas durante tres años las haga en el último momento. No lo sé, Arnoldo, eso no me corresponde a mi decidirlo. Es más, te voy a decir algo, incluso de manera pragmática, yo no soy miembro del Consejo Político Estatal del partido. ¿Por qué? Para ser congruente. Yo no tendría esa capacidad para ir a un partido, para mi partido, y analizar reglas cuando tengo la interacción con los demás partidos políticos. Entonces a mí, que no me digan, me extraño. Hay que llamar las cosas por su nombre. Esa es la nota al final. Uno está dispuesto, yo estoy dispuesto, estoy firme y de frente, decidido a buscar una posición. ¿Pero qué? Con congruencia, con respeto y con inclusión. ¿Pero es solo la de gobernador o puede ser cualquier otro? No, bueno, yo creo que tengo una aspiración muy determinada, ¿no? Habrá gente que a lo mejor pide una posición para caer en otra, no lo sé. Todos dicen que no hacen eso y luego todos... Yo en lo personal siempre he expresado la idea de ser candidato a gobernador. Y de definir a una estrategia de manera nacional que corresponderá también a una estrategia de manera local. Una última pregunta. ¿Está el Plin posibilidades ya de recuperar Guanajuato? Yo creo que sí. ¿De generar una alternancia? Yo creo que sí hay escenarios, hay circunstancias. Insisto, no me gustaría decirlas ahorita porque entro en un debate preelectoral que no me corresponde. ¿Esto se da por valores locales o por la coyuntura nacional? Yo creo que se da en muchos sentidos. Pero además la realidad local es una. Ese es tema, ¿no? Lo nacional ayudará, lo regional también ayudará. Pero yo creo que hoy el partido puede ser competitivo en el Estado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál nota? Ya me sacó todo. Yo no quería decir nada. ¿Llaticamos cuando ya estén las definiciones también más encaminadas? ¿Te parece bien? No, yo creo que mi discurso tendrá que ser un poquito más orientado a eso que me estás preguntando. Yo hoy me he imposibilito hacer. Pero bueno, al final del camino estoy listo, tengo la voluntad, me siento con la capacidad, con la experiencia. Y bueno, pues estamos presentando una nueva oferta de una persona, creo yo, ser una nueva generación política en lo que han vivido finalmente en los últimos 20 años los peristas en Guanajuato. Ya con esta definición ya te podemos incluir en las encuestas. Espero que sí. Bueno, es Javier Aguirre Bisueta, delegado de Secretaría de Gobernación. Y bueno, próximamente en búsqueda de otros espacios y proyectos políticos. Y aquí te tendremos para platicar. Pórtate bien, espero que me invites cada semana porque nada más a puros amigos tuyos los invita cada semana. Es una puerta abierta. Vamos a una pausa, aquí mientras negociamos eso. Regresa un momento.